¡Suscríbete! ...para fines recreativos en tres estados de la Unión Americana, llamabas a la prudencia, porque unos días antes se había dado a conocer un reporte, si mal no recuerdo, del IMCO, Instituto Mexicano de Competitividad, que decía, híjole, esta legalización con fines recreativos de la marihuana le va a pegar fuertemente a los cárteles mexicanos en la economía. Y tú decías en esa columna, no, pero además no es un asunto que resuelva lo que otros han venido diciendo, que es que una vez que se legaliza la marihuana en Estados Unidos, se acaba la violencia en México. No, yo no... Finalmente hay 18, 19 estados de la Unión Americana donde de una u otra forma la marihuana es legal, ¿no? Para usos medicinales, pero bueno, usos medicinales es conseguir una receta y hay dispensarios que la venden con mucha generosidad. Pero Colorado y Washington la legalizan, Oregon está ahí en el límite, pero el punto fundamental de esto es, a ver, el 60% de la marihuana que se consume en Estados Unidos se produce en Estados Unidos. No se produce en México, no se produce en Colombia, en Centroamérica, no se produce en los Estados Unidos y cada vez más se produce en forma legal, no solamente el consumo legal, la producción también es legal. Las pequeñas producciones de marihuana también son legales, hay una cierta cantidad de plantas que puede tener una persona. Entonces, la tesis de que legalizando la marihuana en México se va a acabar, se va a golpear fuertemente a las finanzas de los cárteles, pues yo no la veo sustentada por ningún lado. Debe haber grupos, organizaciones que evidentemente sí serán afectados por esa lógica, pero no lo veo como algo generalizado que se pueda afirmar. Tampoco es verdad que se legalizó ya la marihuana en los Estados Unidos, estamos hablando de ciertos estados y la tendencia evidentemente va para allá, la tendencia evidentemente va a ir en ese sentido. Pero lo que me preocupa mucho más es que se crea que legalizando la marihuana se va a acabar con la inseguridad y con la violencia. A ver, nuestros cárteles, el gran negocio de nuestros cárteles no es la marihuana, es la cocaína y las metanfetaminas. Yo no he visto a nadie que esté hablando de legalizar la cocaína y las metanfetaminas en este momento. No hablemos ya de otras drogas como la heroína, etcétera, etcétera. Ese es un punto. El otro punto que es fundamental y que está muy presente en el libro que vamos a presentar el próximo sábado, el sábado primero a las 7 de la noche, es precisamente el tema de cuáles son nuestros principales problemas de seguridad pública, los que te afectan a ti, a mí, a nuestros amigos que nos están viendo. Es el secuestro, la extorsión, el robo, la venta de drogas a niños de 6, 7, 8, 10 años. A mí la verdad que alguien a los 20, 21, 30, 50 años se fume un churro de marihuana ni me va ni me viene. Es un problema de decisión personal de esa persona. Lo mismo que se toma una botella de vodka. Me preocupa, sí, me preocuparía que un chavo de 6 años se tomara una botella de vodka. Me preocupa que un chavo de 6, 7, 8, 9 años, la edad de inicio de consumo de drogas, está entre cada vez baja más, está entre los 9 y 11 años actualmente en México, esté consumiendo marihuana, porque sí lo afecta a un niño. Marihuana, tabaco, alcohol, ¿no? Esos son los temas que me preocupan. No va a dejar ningún grupo delincuencial de robar, de extorsionar o de secuestrar porque se legalice la marihuana. No están secuestrando, robando, extorsionando para comprarse un gramo de marihuana. Son otras causas. Entonces, la legalización de la marihuana, lo que yo decía en esa columna, lo hemos abordado en otros ámbitos, es básicamente que debe ser primero entendido como un tema de salud pública y lo deben discutir los especialistas en salud pública. Segundo, que no cambia en absoluto el ámbito de la seguridad. No vamos a ser un país ni más ni menos inseguro, quizás en algunos planos puede ser hasta más inseguro en una lógica de legalización. Y tercero, que tampoco es verdad que con esa legalización se destrozan las finanzas de los cárteles, porque desgraciadamente, ojalá fuera así, desgraciadamente nuestros cárteles lo que venden es otro tipo de drogas que no están ni siquiera en el debate de su legalización. Claro, y por cierto, a veces también se dedican y el negocio está en otro tipo de mercancías y no necesariamente las drogas. Ayer Jonathan Franzen, la gran estrella que visita esta feria internacional del libro, decía hombre, yo soy sorprendidísimo, porque los cárteles mexicanos, las mafias mexicanas, son como el DHL de lo ilegal. Te entregan todo, te pueden llevar a Villagra, China, te pueden llevar armas a Kazajstán, una cosa así, y te pueden llevar, evidentemente, la coca y la mota a los Estados Unidos. Y pueden llevar personas, y tratan personas, y entonces, yo creo que hay que verlo, no tengo una tesis prohibicionista, ultranza en el tema de las drogas, pero sí creo que hay que analizar las cosas con seriedad. Y a veces, de lo mismo que se analizan los temas de seguridad, con enorme superficialidad a veces, me parece que el tema de la legalización de la marihuana también se analiza en muchas ocasiones con enorme superficialidad. El crimen organizado es eso, es crimen organizado, sirve, como tú decías, para llevar a una persona de Cuba, o de Centroamérica, o de China, o de la India, a los Estados Unidos, o a cualquier otro lado, sirve para la prostitución, sirve para el tráfico de armas, sirve para el contrabando, para la piratería, para una enorme cantidad de cosas. Analicemos el tema de la legalización de la marihuana, no me parece mal que se analice, pero que no se nos diga que legalizando la marihuana va a acabar el tráfico de personas, porque no es verdad, ¿no? Sí, sí, o el de armas. O el de armas, o el... lo que más nos preocupa, el secuestro, la extorsión, el robo, y quizás un punto, hay una encuesta que muestra prácticamente el 80% de las personas está en contra de la legalización. ¿Por qué? Porque no les preocupa, creo yo, que consuma un adulto. Lo que nos preocupa es que consuman nuestros niños, y eso sí creo que es un problema de educación y de salud pública. Y de cultura, ¿no? Porque, bueno, en Estados Unidos se puede establecer que sean los dispensarios, únicamente los que surtan con una receta, etcétera, etcétera. Lo que por lo menos te garantiza de que van a ver la identificación de ese que está comprando la marihuana, y van a comprobar que es mayor de edad. Pero en México, ¿tandados que somos a cumplir la ley? No, hombre, y consigue de todo, ¿no? Entonces, seamos más serios, me parece que hay temas que hay que abordar con más seriedad, con más profundidad, e insisto, no estoy en contra de que se aborde, no estoy en contra de que se discuta, pero hay que discutir sus costos y sus beneficios con bases reales, no con suposiciones, como la que tú decías al principio de la entrevista, de que, bueno, que eso va a arruinar las finanzas de los cárteles. ¿Por qué no hay un solo dato que lo justifique? Un solo dato duro que diga que la legalización en Oregon, en Washington o en Colorado va a arruinar las finanzas de los cárteles mexicanos, que además, que yo sepa, no hacen llegar marihuana a esos estados. Exacto. Oye, y por cierto, también habría que revisar el asunto de verlos como empresas, empresas criminales, no establecidas, pero finalmente son un negocio transnacional. Primero son un negocio transnacional, son grandes empresas que no sabemos cuánto generan. Cuando hablábamos ahora de datos duros, hace dos años se dio a conocer una investigación que hicieron la Secretaría de Hacienda, el SAT y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La conclusión a la que llegaron es que el narcotráfico deja en México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares. Cuando tú tienes un margen de error de 10 mil millones de dólares, es que en realidad no sabes de cuánto están hablando, ¿no? Digamos, no puedes decir, bueno, son 10 mil millones de dólares más o menos, como si fueran canicas. Eso por una parte. Y después, porque yo insisto en un punto, que es la tesis central del libro que presentaremos, que se llama La Batalla por México. A mí la palabra guerra no me gusta, pero si hablamos de guerra, hay dos guerras diferentes. Una es la de los grandes cárteles, que se pelean las rutas por llevar la droga a los Estados Unidos, y ahí tú tienes los grandes cárteles, los que meten 500 toneladas de cocaína pura a los Estados Unidos del otro lado. La otra guerra, la otra guerra es la de las pandillas, lo de los chavos que pelean la colonia, la escuela, la esquina, que están peleando por vender un gramo y de pésima calidad. Entonces, eso ni sueñan, hombre, con meter una tonelada de cocaína en los Estados Unidos. No es su objetivo, no es su fin. Y entonces hay que atender los dos procesos de dos formas diferentes, con dos lógicas y con dos estrategias también diferentes. Muy bien, pues, Jorge, un placer platicar contigo como siempre. Y invitamos al público a que te acompañe en esta presentación el próximo sábado, de este de la élite y la raza llano, porque ya pasó. No lo acabamos de presentar. Pero la del sábado, si los invitamos, sería a las qué? Sábado primero, 7 de la noche, que además es una ocasión muy buena, cambia la Administración Federal ese día temprano. Exacto, veremos si cambia la estrategia. A ver. Bueno, pues, los esperamos por aquí en la fil para que vean la presentación de Jorge Fernández Menéndez. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos de esta emisión. Los invitamos, como siempre, a que nos acompañen en la próxima. Recuerden, 9 de la mañana y 9 de la noche, con Dolores Tapia en la conducción de este programa y su servidor en la segunda parte con las entrevistas. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.